Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal, el día de hoy venimos con la lista actualizada de todos los teléfonos de Xiaomi que actualizarán a MIUI 14 y atentos porque venimos con la gama alta, con toda la serie de Redmi y también con la serie Poco, así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Así es amigos, ya no tendremos la versión de MIUI 13.5, sino que vamos a saltar directamente desde la 13 a la versión 14 Según Xiaomi MIUI, en el código de fuente de la última actualización de MIUI se ha podido ver que la próxima actualización será MIUI 14, así es Y lo sabremos pronto, ya que el 16 de agosto Xiaomi va a cumplir 12 años y ahí nos va a dar sus nuevas actualizaciones Pero ya tenemos una lista de los dispositivos que van a actualizar a MIUI 14 Según las reglas de actualización de Xiaomi y la experiencia de los usuarios, la lista de la gama alta sería la siguiente Los que van a actualizar a MIUI 14 de la gama alta serían el Xiaomi 12S Ultra, el Xiaomi 12S Normal, el Xiaomi 12S Pro y también el Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition Tenemos al Xiaomi 12 normal, el Xiaomi 12 Pro y también el Xiaomi 12 Lite, el Xiaomi 12T, el Xiaomi 12T Pro Y también tenemos al Xiaomi 11T, 11T Pro, el Xiaomi Mi 11 Lite 4G, el Xiaomi Mi 11 Lite 5G, el Xiaomi Mi 11 Lite 5G New Edition El Xiaomi Mi 11 Lite, el Xiaomi Mi 11 Lite 5G, el Xiaomi Mi 11 Ultra, el Xiaomi Mi 11 Pro, el Xiaomi Mi 11X, el Xiaomi Mi 11 Pro, el Xiaomi Mi 11 Pro, el Xiaomi Mi 11 Pro, el Xiaomi Mi 11i, 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 el Xiaomi Mi El Mi 10T, el Mi 10T Pro, el Mi 10T Lite y luego tenemos las tablets de Xiaomi que también va a actualizar y sería la Xiaomi Pad 5, la Xiaomi Pad 5 Pro, la Xiaomi Pad 5 Pro versión 5G. Estos serían de la gama alta y ahora vamos a ver de la gama media que es donde la mayoría de nosotros tenemos teléfonos y vamos con la serie Redmi Note. Y empezamos con la serie Redmi Note 11, aquí tengo el Redmi Note 11 Pro 4G y vamos a empezar, tenemos al Redmi Note 11, también tenemos al 11 5G, al 11 SE, al 11 4G, al 11T 5G, al 11 Pro, al 11 Pro, al 11S, al 11S 5G, al 11 Pro, al 11 Pro 5G. Y luego tenemos de la serie Redmi Note 10 y la serie Redmi Note 10 es la siguiente, Redmi Note 10, tenemos al Redmi Note 10 Pro, al 10 Pro Max, al 10S, al 10 Lite, al 10T 5G, al 10T versión Japón, al 10T Pro 5G. Y luego tenemos de la serie Redmi Note 9 y tenemos al Redmi Note 9 4G, al Redmi Note 9 5G, 9T 5G, 9 Pro 5G. Y ahora tenemos a la serie Redmi K y acá vamos a empezar con toda la serie K50 y está el K50, el K50 Pro, el K50i, el K50i, el K50i Pro, el K50i Pro, el K50s, el K50s Pro. Y luego tenemos a la serie Redmi K40 y están todas también, Redmi K40s, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro Plus, Redmi K40, Redmi K40 Gaming. Y ahora tenemos a la serie Redmi K30 que también actualizará al MIUI 14 y tenemos al K30s Ultra, K30 Ultra, K30 4G, K30 Pro y ahora tenemos a uno bastante querido que es al Redmi Note 8 pero chicos solamente la versión 2021. Eso es lo que tenemos de momento, vamos a ver si por ahí actualiza también nuestro querido Redmi Note 8 la versión original. Y ahora tenemos a la serie solamente Redmi, por ejemplo tenemos al Redmi 10C, Redmi 10A, Redmi 10 Power, Redmi 10, Redmi 10 5G, Redmi 10 Prime Plus 5G, Redmi 10 versión India, Redmi 10 Prime, Redmi 10 Prime 2022, Redmi 10 2022. Y ahora tenemos a la serie Redmi 9 pero solamente dos dispositivos, el Redmi 9T y el Redmi 9 Power. Y de la serie Redmi Note 11 si tenemos toda la serie Redmi Note 11, el Redmi Note 11e, el Redmi Note 11e Pro, el Redmi Note 11T Pro, el Redmi Note 11T Pro Plus y por supuesto tenemos al Redmi Note 11 normal, al Redmi Note 11 Pro, al Redmi Note 11 Pro 5G y este Redmi Note 11 Pro 4G. Y ahora de la serie Poco, que no hay poco si serían el Poco M2, el Poco M2 Reloaded, Poco M3, Poco M4 Pro 4G, Poco M4 5G, Poco M5, Poco M5, Poco M5S, Poco X4 Pro 5G, Poco M2 Pro, Poco M4 Pro 5G, Poco M3 Pro 5G, el Poco X NFC. Wow, sería genial que actualice el Poco X3 NFC, pero vamos a ver. Y seguimos con el Poco X3 normal, el Poco X3 Pro, el Poco X3 GT, el Poco X4 GT, el Poco F4, el Poco F4 GT, el Poco F3, el Poco F3 GT, el Poco C40 y finalmente el Poco C40+. Y chicos recuerden que esta no es una lista oficial, sino que es una lista de acuerdo a los años de actualización que Xiaomi promete a cada equipo. Hemos visto cuántos años debe actualizar cada equipo y de acuerdo a esto se ha hecho esta lista. Además también por la experiencia de los usuarios, han habido algunos dispositivos que han actualizado más de lo que Xiaomi prometió y ahí también hay algunos en la lista. Así que déjame aquí abajo en los comentarios si tu teléfono está dentro de la actualización de MIUI 14 y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala, bye bye.